Un momento de balance, de análisis, de lo que ha dejado este año 2023. Y bueno, hablar un poco de la educación, hablar de Lanzafe. La hemos tenido siempre invitada de forma virtual, Adriana Monteverde, quien está al frente de Lanzafe San Lorenzo, ya la tenemos allí. Adriana, un gusto recibirte, un placer charlar contigo. Y bueno, como dice nuestro Graf, la primera pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué pasó con el boleto gratuito que estaba establecido en un principio para el 31 de diciembre? Creo que es así, Adriana. Bienvenido, un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo están todos? Bueno, muchísimas gracias por la invitación siempre, por estar siempre en cada una de las actividades también que nosotros realizamos. Con respecto a lo que es el boleto educativo, ya el año pasado nos habíamos encontrado con esta misma dificultad y que tiene que ver con la quita de este descuento o de este boleto educativo gratuito en la última semana. Los docentes seguimos yendo a las escuelas, entonces la mayor dificultad también se encuentra allí, en donde durante esta semana los docentes tenemos que ir, bueno, a realizar distintas actividades ya en el cierre del año y justamente nos encontramos que este boleto no está de manera gratuita. Lo mismo sucedió ya el año pasado, desde AMSAFE hemos hecho un reclamo, hasta el momento no tenemos ningún tipo de devolución. Adriana, ¿el calendario qué dice? ¿Del 31 de marzo al 31 de diciembre? En cuanto a lo que es el boleto, en realidad el año pasado fue desde el primero de marzo, si bien nosotros estuvimos reclamando desde tiempo antes, bueno, este año que viene ya se tendrán que arbitrar todos los medios como para que durante el periodo de recuperación, en el periodo previo también sean los compañeros desde el momento en que se van reincorporando a las tareas, porque recordemos que vamos a tener las licencias anuales ordinarias, tienen que ver con la antigüedad que cada uno tengamos, no todos volvemos en febrero, sino que algunos vuelven a principio de febrero o algunos en enero también a trabajar, por lo tanto, bueno, consideramos que esto también tiene que ser tenido en cuenta por las autoridades ministeriales. Bien, y afecta, digo, también estudiantes, si quedan todavía algunos que viajan, y personal no docente. Sí, 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 exacto, exacto a todos. Bueno, también durante el mes de enero en algunas escuelas se están haciendo turnos, porque hay obras, porque están los comedores escolares, también va a afectar a los estudiantes, porque tienen que ir previo al inicio del ciclo lectivo, que está previsto para el 26 de febrero, pero que ya las actividades van a comenzar a partir de los primeros días del mes de febrero. Por lo tanto, bueno, ahí hay una seria preocupación que nosotros año a año la reiteramos, o sea, año a año, en realidad, desde que está el boleto educativo gratuito, que también fue una conquista de los docentes, porque esto también debemos recordarlo, que desde el sindicato, desde nuestro sindicato, desde AMSAFE, era algo que veníamos pidiendo desde hacía muchísimos años, lo mismo que con el boleto educativo rural. Bien, Adriana, lo he escuchado al ministro Goiti, optimista para que comience el ciclo en febrero, el 26, y el tema de paritarias, ¿van a convocar? ¿Le ha llegado alguna información de convocatoria por parte del gobierno provincial? Bueno, la información que tenemos todos, que tienen ustedes desde los medios también, y el compromiso desde el ministro de Educación en la primera reunión, que fue la reunión de presentación con la comisión directiva provincial. Y en ese sentido, bueno, era justamente marcar, decir, bueno, los primeros días o durante el mes de enero, nos podemos reunir para realizar la paritaria. Y la paritaria, o el inicio del ciclo lectivo, va a tener que ver también con esa paritaria, con una propuesta que alcance las expectativas de la docencia de Santa Fe, que tiene que abarcar distintos aspectos, entendemos nosotros, que tienen que ir desde lo salarial, pero también en lo que son condiciones de trabajo, lo que es infraestructura, y carrera docente. Tenemos pendientes, concursos, hay un compromiso del ministro de Educación, de acuerdo a lo charlado en esa reunión que tuvieron de presentación, de continuar con los concursos pendientes. Así que también allí nosotros, bueno, tenemos ya en el último tramo del concurso, en lo que es inicial, primaria y especial, tenemos el concurso de secundaria, que está la inscripción y ahora está la valoración de antecedentes, en donde también entendemos que se tiene que acelerar. Y tenemos el concurso de ascensos a cargos directivos, en todos los niveles, desde inicial hasta secundaria, que es un concurso importantísimo, hace años que este concurso no se realizaba. Y bueno, allí estamos también muy atentos a que esto continúe. Bien, la primera medida del gobernador Maximiliano Pujaro fue suprimir la no repitencia. ¿Esto fue un gesto para la docencia, para los docentes, para la comunidad educativa? Bueno, en realidad creo que fue un gesto más hacia hacer algo público, hacia la sociedad en general, pero faltó la discusión. Así como en su momento nosotros también estuvimos reclamando por la imposición del Ministerio de Educación anterior sobre las medidas que tomaba, que llevaba adelante en lo pedagógico. Bueno, en este caso también sucede exactamente lo mismo. La primera medida de un gobernador fue firmar un decreto para eliminar la repitencia, en lugar de sentarse a discutir con los actores del sistema educativo. Por lo tanto, entendemos que ahí es donde esto se tiene que discutir. No se puede hablar de repitencia sí o repitencia no, es muchísimo más profundo. El lugar en donde tienen que estar los chicos es la escuela, definitivamente esto es así. Se tienen que dar las condiciones para que estén en la escuela también, hay que decirlo. No es que se puede estar a costa de la salud del docente o a costa de también las condiciones en que se dan clases. Pero se tiene que discutir, se tiene que charlar, tiene que haber consenso, se tienen que generar los espacios de diálogo para que se respeten las trayectorias, para que los chicos estén en la escuela, para que se siga sosteniendo. La autoridad pedagógica que existe, nosotros lejos está de pensar que esa autoridad pedagógica se ha perdido, sino que esa autoridad pedagógica existe y que como tal, los docentes somos quienes tenemos que decir también nuestra palabra frente a cambios curriculares, frente a cambios de organización dentro de cada una de las escuelas. Bien. Adriana, preguntarte también, digo, en el contexto a nivel nacional, de pronto con el nuevo gobierno, el presidente de mi ley ha dicho, bueno, el derecho a huelga, ¿no? Pero en relación a los docentes, garantizar el derecho mínimo de la educación frente a una medida de fuerza. ¿Esto cómo se puede tomar, digo, con guardias mínimas que lleve el docente adelante? No, es impracticable. Primero decir que está fuera de todo tipo de normativa, porque la educación no es esencial. Lo esencial, la educación es un derecho. Claro. La educación es un derecho, pero no es esencial. Hay otros aspectos, otros temas que sí son esenciales, porque corre riesgo la vida de una persona, corre riesgo la seguridad de alguien, pero en este caso la educación es un derecho y está reconocido así hasta por la organización internacional del trabajo. Entonces, tenemos que estar muy atentos sobre estos embates del gobierno nacional, un gobierno que, o un presidente que saca un decreto de necesidad y urgencia sobre temas que tienen que ser discutidos, que no son ni necesarios ni son urgentes, o que no son urgentes y que tienen que ser discutidos, que para eso están las cámaras, para eso están los diputados, para eso están los senadores, para eso existen los consensos federales, para eso existen las paritarias también. Bien. Eliminar el derecho a huelga es algo muy peligroso, eliminar el reclamo es algo muy peligroso, porque nosotros cada vez que estamos discutiendo en una paritaria, cada vez que realizamos una medida de fuerza, que puede ser un paro o puede ser cualquier otro tipo, porque nosotros hemos realizado muchas medidas de fuerza sin necesidad de hacer una huelga, sin necesidad de hacer un paro, pero hemos salido a protestar, hemos realizado, bueno, la escuela itinerante, que fue la última gran medida que tomamos sin necesidad de hacer un paro, o que se recuerde, no es que fue la última, porque también hemos hecho radios, concentraciones, hemos hecho otro tipo de medidas, pero la escuela itinerante que ha quedado grabada en la historia del sindicalismo docente, por lo menos, la verdad es que también discutía lo que eran las condiciones de las escuelas, discutía el financiamiento hacia cada una de las provincias, discutía los pisos mínimos que el Estado debía garantizar, tanto en salario, pero también en lo que son los insumos, la infraestructura, el mobiliario, las condiciones para aprender de los chicos. Por lo tanto, no es que se está acá atacando únicamente a, o se está frenando el derecho a huelga, se está frenando el avance de la educación pública, y esto es muy peligroso, van sobre un derecho, van sobre el derecho de los trabajadores, y también se va sobre el derecho de la educación. Bien. Adriana, va a ser un año muy complejo, digo, con resistencia, con movilidad, movilización en las calles, ¿no? Sí, va a ser un año que va a depender también de los gobernantes, y va a depender de cómo se vaya dando toda esta discusión, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Nosotros vamos a estar siempre atentos, respondiendo a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de la educación. Por lo tanto, el año va a ser complicado, de acuerdo a lo que nosotros podamos, bueno, a las respuestas que recibamos de parte de cada uno de los gobiernos, del Estado provincial como del Estado nacional. Adriana, queremos agradecerte por este tiempo, felices fiestas, y seguramente nos vamos a estar encontrando en el 2024 con toda la comunidad de Anzafe. Desde ya, muchísimas gracias por tener siempre dispuesta el teléfono, la palabra, la cámara, para charlar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Quiero pedir disculpas si se escuchan ruidos, estamos justamente en obras dentro de la sede sindical, porque bueno, seguimos haciendo mejoras justamente para que los afiliados puedan encontrar un lugar adecuado a cada una de las necesidades y de las actividades que realizamos aquí dentro. Muchísimas gracias a ustedes por el acompañamiento. Muy amable, gracias. Ahí estábamos con la delegada de la Anzafe, Adriana Monteverde, el ruidito de por medio. Están trabajando a full, allí dentro del gremio, tratando de llevar un poco la palabra y el análisis, ¿no? En el contexto a nivel provincial, cómo se viene dando todo de cara a lo que va a ser el inicio del ciclo lectivo 2024, también todo el tema de paritaria, y por supuesto lectura a nivel nacional en relación obviamente a las medidas de fuerza que puedan llevar los docentes.